Hola carnavaleros, hola carnavaleras. Seguimos con las entrevistas que desde Morón Información y la revista El Carnavalero hacemos con motivo de nuestra fiesta, del Carnaval de Morón. Si hace unos días entrevistábamos a la pregonera del Carnaval 2020, a Belinda Ramos, hoy estamos aquí con los pregoneros, que esa es una de las novedades de este año, juveniles de la presente edición. Por un lado tenemos a Mario García. Mario, buenas. Buenas. Y por otro lado a Yesenia Salguero. Buenas Yesenia. Buenas tardes. Bueno, muy brevemente para que los aficionados al Carnaval y especialmente me gustaría que os dirigierais a los chavales y a las chavalas de vuestra edad. Contadnos un poquito, primero, cómo lleváis ese pregón. ¿Cómo lo estáis preparando? Pues muy bien, la verdad, lo llevamos bien. Va a ser un pregón divertido, un pregón ameno. Y la verdad que espero que se lo pasen muy bien en nuestro pregón, el día 24. Yesenia, ¿cómo te ves? Porque tú es verdad que tienes tabla, has estado en el teatro varias veces con la comparsa de Belinda, pero ¿cómo has hecho de dar un pregón? No, es complicadillo, bastante. Porque al principio dices tú, pues, un pregón, pero tiene mucha responsabilidad. Y, nada, pues con mucha ganas de que llegue ya el día. ¿Cómo surgió esto de ser pregonero? Bueno, Mario, ya el año pasado ahí sonaba, estuvo a punto, sí o no, pero ¿cómo este año, cómo te nombran y cómo decides tú ser pregonero? Pues la verdad es por eso, porque el año pasado estaba ahí, que sí sí, que sí no. Y digo, este año no es mi último año y tengo, por lo menos presentarme ya, si no me cogen. Ya es decisión de la FEPA, ¿no? Pero me llamaron y me dijeron que sí quería hacerlo con ella. Y estuvimos hablando un día de la FEPA y digo, por mí sin problema. Y aquí estamos. Pues... ¿Cómo te nombras? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te propone a ti para ser pregonera juvenil? Sí, me lo propuso el instituto. Y, nada, yo tampoco que dijera, porque en mi instituto no hay mucha gente aficionada. Y dijeron, pues mira, a veces nos haces el favor, que tenemos que presentar uno por obligatorio, al parecer. Y dije, bueno, pues apuntarme. Y por la semana siguiente me dijeron que había salido. Y pues ya está. Bueno, contarme un poquito más, por terminar con el pregón. ¿Quién os está ayudando? ¿Quién os está escribiendo? Lo estáis escribiendo vosotros mismos, pero ¿quién os está ayudando a sacarlo para adelante? El que nos está guiando es mi padre, Antonio, el cajita, el pregonero del año pasado. Y nos está marcando así unas pautas y eso, y nos está echando una mano para que nosotros tampoco nos perdamos ahí entre mil mundos. Entre un montón de ideas, pues aclaramos las ideas y juntamos y escribimos. Y para adelante. ¿Y cómo se hace? ¿Es esto de componer un pregón conjunto? Porque es la primera vez que se hace en el carnaval de Morón. Tanto juvenil como yo creo que de adulto. Está siendo divertido. Bastante divertido porque Mario, es imposible no reírse con él. Y está haciendo un poco lo de su atareadillo porque ya tú si lo hicieras un pregón de un pregonero nomás, pues tú en tu casa te pones y sales. Pero claro, tenemos que estar quedando, tenemos que estar todo el rato diciéndonos, pues este tema, ahora el otro. Todo el rato en contacto para ver cómo sale, pero nada bien. Bueno, otra preguntita es que hay que recordar que el pregón del día 24 se hace en el Teatro Oriente, pero se hace por la mañana porque se hace especialmente para el público de vuestra edad, para chavales y chavales de instituto como ustedes. ¿Qué es lo que les queréis contar? ¿Qué es lo que les queréis transmitir a los chavales de vuestra edad de lo que es el carnaval? Pues sobre todo lo que les queremos contar son nuestras vivencias y transmitirles ganas y transmitirles ilusión para que ellos puedan también decir, pues a lo mejor esto me gusta. Y si dicen esto me gusta, a lo mejor se animan y se meten en una comparsa, en una chirigota y ya va creciendo, quiera o no, el carnaval joven. Nosotros queremos transmitirles lo que es la fiesta, que ya el verdadero significado está muy desconocido entre la gente de nuestra edad y nada, eso animarlos a que participen en ella, a cambiarles un poco la idea que tienen de este carnaval y que disfruten y les llegue lo que les queremos decir. Vamos a pasar ya por último a hablar un poquito de vuestro currículum carnavalero, porque aunque sois muy jóvenes ya tenéis lo vuestro, ¿no? Bueno, Mario, lo conocemos un poco de la cantera de los desentonados, cuéntanos un poquito tus inicios y qué es lo que estás haciendo este año. Pues mi inicio, como bien has dicho, fue con Manuel Este, los sobrinos del Tiotón, que os recordo que fue en 2008 y ahí fue cuando verdaderamente yo conocí el carnaval y me picó la fiesta, ¿no? Después me quedé unos años así más para este, pero me volví a enganchar con Luis Po y al fin y al cabo este año estoy con Samuel Gallardo en una comparsa juvenil de nueva creación con chavales de mi edad y para adelante, para sacar nuestro repertorio, nuestra comparsa y a seguir todos los años que podamos. Y Yesenia, que viene, recordemos que de la comparsa femenina de Belinda, ¿con qué edad empezaste? Yo empecé a ensayar, empecé con 10 o 11 años, salí con 11 o 12 en el teatrillo y yo siempre con Belinda he salido. ¿Te gusta la comparsa con lo que veo? Me encanta, te lo juro, me encanta. ¿Y este año qué? Este año, pues ya como ella te lo habrá dicho, somos los perdidos y pues nada, muy bien, con muchas ganas de cantar ya en la calle y que llegue ya el día del teatro y de cantar. ¿Cómo vas a vivir tú también? Porque en el pregón de la pregonera, valga la redundancia, también actúa ahí su agrupación, entonces este año vas a estar presente en los dos pregones. Sí, pues yo hay veces que estoy nerviosa por mi pregón, porque hay que terminarlo ya, nosotros lo queremos terminar ya, tenerlo ya todo montado, pero también en los ensayos y eso se ve que ella está nerviosita ya y la comparsa en general, estamos viviendo con muchas ganas de que llegue el día y que ella disfrute y que salga todo bien. Y por último, bueno, no me habéis comentado, pero sí me gustaría saber quién es el que os mete ese gusanillo, los vuestros inicios ya lo tenemos claro, pero esto lo habéis mamado un poco de casa o os ha venido de la calle. Yo creo que aquí hay los dos casos, ¿no? Sí, yo lo tenía en mi casa, mis dos padres han sido carnavaleros de siempre, con los desentonados y de un día para otro también he salido en algunas agrupaciones con mi padre y pues me llevaron a ensayar allí a los desentonados, pero el gusanillo me venía de antes, claro, lo tenía ya adentro en casa, no me ha hecho falta buscarlo. Yo en mi casa cero, nada de nada, mi familia siempre le ha gustado el carnaval, pero no ha participado nunca, no se ha involucrado en la fiesta y pues mi mejor amiga, desde chica pues ya salía con la Belinda y su madre y sus amigas y eso y pues nada, yo siempre iba a ir a verla y me dije, pues yo quiero salir. Y ya se lo comenté a mis padres cuando fui un poquito más mayor y ya se dio. ¿Y ya no vuelves atrás? ¿Qué va? ¿El carnaval? Ya no, ya sin carnaval no sé qué febrero ni la mayoría del año vaya. Pues muy bien, muchas gracias a estos dos jóvenes que, aunque jóvenes, tienen las ideas bastante claras y sobre todo tienen claro que este pregón servirá para que compañeros y compañeras de su edad, pues mira, si le podéis transmitir, si pueden transmitirle ese gusanillo de lo que es la fiesta, objetivo cumplido, ¿verdad? Totalmente. Esperemos. Pues nada, muchas gracias y feliz carnaval. Pues nada, que os queremos animar a que participéis en el carnaval este año, sobre todo 2020, en nuestro pregón, que os lleguen los mensajes que os queremos transmitir y que disfrutéis mucho. Y yo quiero decir que os responsabilicéis de lo que hacéis en carnavales, que carnavales no es un botellón y que os lo paséis bien, que no hace falta beber ni está mal para pasártelo bien, la verdad. Y eso, muchas gracias por escucharnos y feliz carnaval.